Sistema desactivado, producción de estrolla suspensiva. ¡Ayúdame! ¡Estoy aquí abajo! ¡Eh! Eres Matthew Kane. Nada más recibir noticias sobre ti, los Stroke atacaron a mi pelotón. Yo fui el único superviviente. Vamos, salgamos pitando de aquí. A ver, déjame ajustar tu pistola de clavos Nelgan. Ahora puedes usar la mira para ver a tus objetivos de cerca y los clavos los seguirán. No puedo trabajar si no para de moverme. Bien, he terminado. Buena suerte, Marine. Parece que hay un pasadizo que sale de esta área justo sobre nosotros. Pero solo podremos alcanzarlo si apilamos unos cuantos de estos barriles y nos subimos encima. El sistema de almacenamiento debería colocarnos los barriles. ¿Por qué no vas a buscar una forma de activarlo? Yo me quedo aquí monitorizándote. Monitorizándote. Pelotón Cobra. Aquí el cuartel general. Responda, por favor. ¡Cuáles son estos brazos! ¡Ustedes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!